Todos somos compañeros, todos tenemos una misión, todos estamos enfocados al éxito y a la seguridad de nuestros astronautas, de nuestro equipo y de nuestra misión. Somos una gran familia. Yo soy Carlos Fontanot y me dedico a las imágenes. Toda mi vida profesional he dedicado a las imágenes, la televisión, cine, comunicaciones y hoy en día, hace más de 30 años, hago este tipo de trabajo para la NASA, desde el Centro Espacial Johnson en Houston. Mi interés por las imágenes se despertó a temprana edad a través de mi abuelo materno. Y es una historia que me llega a mí muy de cerca, porque mi abuelo materno emigró de Alemania en el año de 1903 a México. Era un mundo nuevo para él. Y como fue desarrollándose la fotografía, mi abuelo compró una cámara y se dedicó a la fotografía. Y tenemos en los archivos familiares fotografías estupendas. Y cuando yo crecí y nací en México, me impresionaba mucho ver todas esas imágenes que mi abuelo había sacado. Así fue como me despertó el interés por las imágenes. Yo también emigré como mi abuelo, pero yo de México a Estados Unidos. Y estudié, me gradué de la Universidad de Houston con una carrera en comunicaciones, radio, televisión y cine. Y de ahí en adelante, yo he trabajado siempre con imágenes. O sea, son ya muchas décadas. En el año de 1990, terminé trabajando aquí precisamente en televisión para procesar y supervisar todo lo que bajaba en aquella época de los transbordadores shuttle. De ahí empezó mi carrera aquí en la NASA. De ahí pasé a relaciones públicas, apoyando los programas de la fase 1 de la estación espacial. Y tuve la oportunidad de vivir dos años en Moscú, preparando el primer vuelo tripulado a la estación espacial. Las primeras imágenes de la estación espacial son cuando ya se encontraban a bordo los astronautas. Habían entrado a la estación, se habían prendido las cámaras y los sistemas. Llegó la imagen a través de los satélites y se veía la cabina. Y flotaron los tres astronautas. Por primera vez, se vio desde la Tierra que ya estaban seguros a bordo de la estación. Ellos se pusieron los auriculares, el micrófono y nos saludaron aquí en la Tierra desde la estación espacial. Y una vez que ya tuvimos tripulación a bordo de la estación espacial, el programa de la estación me llamó para trabajar y manejar todo lo que son imágenes para este programa. Y llevo haciéndolo 20 años. Hoy en día, en los archivos de aquí, de la NASA, de la estación espacial, tenemos más de 5 millones de fotografías digitales tomadas de la estación espacial internacional. Recibimos una gran cantidad de imágenes cada día. Un promedio de 4 a 5 mil imágenes al día, por lo menos. Se numeran, se catalogan, se clasifican y se distribuyen. La emoción que yo siempre he sentido al ver esas imágenes es mi deseo transmitir esa emoción, ese sentido de muchas veces incredulidad de que no puede uno creer que se ve esta parte de la Tierra de tal forma. Los desiertos con la coloración rojiza de la arena, o los grandes océanos, los mares como el caribeño con el agua cristalina, o los glaciares en los polos, los Himalayas. Imágenes fantásticas de nuestro gran planeta, siempre las llevaré en mente y en mi corazón. Quiero entusiasmar a todos aquellos que hayan escuchado lo que dije a seguir tus propósitos, seguir tus sueños y tratar siempre de llegar muy lejos. Y si te encuentras con una bella imagen del mundo que representa algún lugar de tu interés, tómate tu tiempo, velo y siempre adelante con mucho entusiasmo.